Eso fue el 2 de mayo, el día de mi cumpleaños. Fue, me dio eso, me abrazó y se fue al hospital directamente a Panamá. A los dos meses exactos, el 2 de julio, murió. Orlando Ruiz, cantautor panameño que nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Ya nos contó que su papá era ecuatoriano, su mamá nicaragüense. Sí, y yo nací aquí en Colombia, en el Matador Guerrero. Y usted vive totalmente enamorado de esta tierra y le cantaste una preciosa composición. Sí, nació aquí. Que se llama, ¿cómo se llama? Mi País. Mi País. Sí, nació aquí. Mi País. Orlando, cuénteme algo más suyo, cuénteme más cosas suyas, para que la gente de la página se dé una idea de con quién estoy hablando yo en esta tarde. Bueno, la canción Esta Mi País la compuse, pues, dado el hecho de eso, que era mamá nicaragüense, mi papá cuatoriano, yo nací aquí en Colombia. Y tantas razas que habitan en este país, religiones y todo. Así que este crisol de razas, pues, me inspiró bastante en ser, fue mucho. Fue mucho el tema que me inspiró a Orlando ahí, sobre todo de la República y de su gente, que es ticos, sobre todo, colombianos, de todos, haitianos y así mismo árabes, judíos, todos con su religión y a todos se les permite, a todos se les respeta. Y eso es bonito en un país. Cánteme la última canción que salga de su corazón, para que queden asombrados como estoy yo. Yo estoy con una boca abierta de escucharte por segunda vez. Que por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero en un chilea, no he querido nunca así. Te quiero con perdiura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. No, 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 no.